amigos como están saludos bienvenidos al vídeo de las ofertas de cada mes esto que está aquí es que está aquí son las ofertas de cada mes recuerden que este vídeo lo hago rápido porque cada vez aumentan más ofertas ahora se actualizaron más ofertas y pues de repente no me da tiempo de estar siempre hablando bueno estas ofertas de cada mes que te pongo las vas a poder adquirir todas en un solo archivo simplemente solicita el archivo vía whatsapp en nuestro whatsapp puedes encontrar las ofertas el whatsapp de la tienda es 55 79 13 47 31 y 56 11 92 56 47 de hecho si le pones un poco de pausa en la parte de acá arriba vas a poder encontrar la dirección de la tienda los teléfonos y los propios whatsapp que te estoy diciendo entonces pues bueno también la idea es que también le vayas poniendo pausa entonces la idea es que también le vayas poniendo pausa para que puedas ver estas ofertas bueno entonces esas ya son las ofertas de abril ya estamos en abril amigos ya ha pasado bastante tiempo ya se acabó un trimestre en el mes pasado llegaron estos accesorios de bosque bueno siguen la verdad es que ustedes les gustó siguen pero ya algunos ya se acabaron de hecho como pudieron ver lo de bush pues ahora es poco el mes pasado en la marca de wall bueno pues teníamos poco inventario porque pues todavía no llegaba y todavía no teníamos como poderles ofrecer buenas ofertas recuerden que lo que se están viendo aquí tratamos siempre de tener muy buenas opciones para ustedes y ahora en este mes los amigos de de wall bueno ya pudimos hacer match con ellos y tenemos buenas cosas que ofrecerles a ustedes esto era todavía de lo que venía veníamos arrastrando desde enero febrero pero ya hay varias opciones con los amigos de de wall de hecho el mes pasado también les hice de hecho un vídeo en el canal de youtube en donde llegaron varios productos nuevos de accesorios eso les gusta mucho a ustedes llegaron por ahí este algunas sierras japonesas llegaron tiralíneas y vaya esos accesorios son muy buenos llaman mucho la atención aparte estaban y están todavía en este mes a muy buen precio yo creo que esos todavía aquí están aquí están precisamente todavía este mes aguantan yo creo que mediados de este mes por si ustedes necesitan ahí están esas opciones que son como tal productos nuevos y bueno pues a partir de aquí ya son los nuevos modelos que ya se habían acabado y que estamos resurtiendo hay combos hay batería la nueva batería de power step de 5 amperes hay cargadores de hecho en estas ofertas vean hay algunas ofertas que llevan baterías gratis vean entonces échenle ojo y también hay baterías a muy buen precio sale eso lo que nosotros siempre esperamos a tener buenas negociaciones con las marcas para que ustedes puedan gozar de estos beneficios sale ahí están también nuevamente los formones que ya se habían acabado las cajas toy system y pues bueno seguimos con las prensas más cajas porque esto les gusta a ustedes la verdad es que hay cajas hay maletines nuevos lo vieron entonces recuerden para que ustedes tengan acceso a todo este este listado de ofertas lo pueden ver directamente también en nuestras redes sociales en facebook en youtube en instagram en tiktok siempre lo estamos también publicando pero puedes mandar whatsapp para que puedas tener este archivo de ofertas directamente en tu teléfono nuestro whatsapp 55 79 13 47 31 ahora estamos viendo la variedad de inversores que tenemos plantas de soldar la verdad es que este mes puedo presumir que puede ser el mes es con mayor inventario de plantas de soldar y mayor variedad tenemos desde 100 amperes hasta 300 amperes entonces y pasando por especialidad y alta frecuencia microalambre multiprocesos este doble pulsado y las clásicas de electrodo sale recuerden que el mes pasado este también se agregaron nuevos modelos como la xp series de el y nuevas caretas también entonces ahí están las opciones multiprocesos el y diga alta frecuencia acdc para aluminio y bueno ahora ya estamos también con la parte de carpintería y tenemos toda la línea de crema el scrap entienda tratamos de tenerla porque también se acaba pero lo que les vamos presentando por aquí precisamente pues son algunos productos también nuevos y lo que más se necesita en cuestión a accesorios de carpintería vas a poder ver un ejemplo este es nuevo las guías también son nuevas ya están por acá en tienda entonces todos los carpinteros aprovechen lo ahora nos vamos por ahí se vio un combo loco el combo loco recuerden que ese es por tiempo limitado esas bases de los combos locos las vas a poder ver directamente en facebook en las bases sin condiciones de la venta de los combos locos así es que como podrán ver pues bueno en maquita también seguimos duro con 40 volts porque te vas a encontrar muchas veces que 40 volts sale más barato que 18 o al mismo precio entonces 40 volts siempre y hoy en día ya es una realidad aquí con nosotros en herramienta eléctrica vean hay muchísimos modelos de maquita y muchísimas combinaciones entonces eso aprovechen lo vengan a tienda los podemos asesorar y decir por qué esta combinación te conviene más o por qué esta o por qué la otra con todo gusto te esperamos te recuerdo que estamos en la ciudad de méxico nosotros estamos en méxico y pues aprovecho también hay muchas personas que nos siguen principalmente también de otros países les agradezco su tiempo les agradezco que estén suscritos a nuestras redes sociales pero nuestras ventas están en méxico y para las personas de méxico pues bueno podemos enviar prácticamente a todo méxico puedes enviar un whatsapp puedes llamarnos también te recomiendo que nos llames porque el whatsapp de repente se satura se satura el whatsapp y pues bueno si es un hecho que se tarda en contestar porque pues los mensajes se van contestando conforme van llegando entonces tenemos cuatro líneas telefónicas a tu disposición también las vas a poder ver acá ponle pausa para que las puedas ver y llámanos digo también es importante la comunicación vía whatsapp es muy cómoda pero para que no te ganen las ofertas o tengas alguna duda rápida o te urge algún producto llámanos que no se pierde esa bonita costumbre de llamar a los teléfonos porque el whatsapp suena 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 pero los teléfonos ya hoy en día se han quedado un poco ahí estancadones entonces tenemos esa opción de las líneas telefónicas también puedes comunicarte con nosotros vía inbox nuestras redes sociales ahí también estamos contestando entonces pues por ese medio también te ayudamos vean cuántos accesorios también con maquita hoy en día están disponibles dentro de las ofertas como opción entonces también son los sectores de maquita siempre son grandes opciones de verdad tienen gran cantidad de accesorios maquita oigan y ya vieron ya encontré un poco un modo mejor como que a los lados les estoy poniendo un vídeo pues para que este propio vídeo de las ofertas sea un poco más dinámico y ya sea que veas las ofertas del centro o veas los productos que están en el fondo te invito a la tienda recuerda activa dar la dirección de la tienda la dirección de la tienda es avenida plutarco elías calles 1331 estamos en la colonia nativitas al sur de la ciudad de méxico podemos enviar a todo méxico y todavía no acabo con las ofertas de maquita realmente son bastantes bastantes combinaciones las ofertas de maquita estos maletines yo creo que es el próximo vídeo que vas a ver después de las ofertas y ya están también disponibles en tienda oigan si es bastante lo de maquita no me había percatado porque pues bueno si tratamos de de pues de escucharlos y yo sé que las ofertas las los accesorios de maquita han gustado mucho tienen buen precio considero yo que aparte de variedad de los accesorios de maquita pues hay buen precio no bueno ya salimos del hombre de maquita ahí está también lo de maraga viendo de milgoki que hoy en el inventario que estamos ofreciendo en las ofertas porque estamos preparando grandes combos grandes negociaciones tal vez como para mayo entonces pero aún así hay buenas opciones aún así seguimos teniendo varios accesorios aún así hay combos cuarta generación tercera generación m12 a excelente precio y bueno todo lo de hand tools que milgoki y trabaja sus baterías y sus últimas generaciones de herramientas de milgoki ahí están todas las puntas ahí están las mangas protectoras que de todo eso ya les he tratado de hacer vídeo así como estoy atrasado en los vídeos también trato echarle ganas para que bueno por ahí tengan siempre la mayor información en nuestras redes sociales recuerden que prácticamente a diario estamos publicando a diario y todas estas opciones que te doy de herramientas por favor siempre verifica las ofertas siempre porque posiblemente a lo mejor de ésta a lo mejor llegaron 12 a lo mejor de ésta llegaron 100 así es nuestro inventario siempre es un inventario variado por favor no te cuesta nada verifica las existencias comprueban las existencias vía whatsapp vía inbox vía regalos una llamada a donde se te haga más fácil comunicarte para que pues bueno podamos comprobar las existencias bien bueno pues aunque yo decía que era poco lo de milgoki pero vea ve todavía no acabo ahí seguimos con milgoki y su clásico pack ya salimos de milgoki ahí están algunas ofertas pues variadas de red tools también de oakland que la verdad es que a la gente les ha gustado mucho lo de oakland sí sí seguimos vendiendo resina y estamos por hacer ya nuevamente cursos de resina para que estés ahí pendiente esas son las últimas ofertas de spax que te voy a respetar porque spax va a tener un incremento en mayo ya te estoy avisando y bueno pues ahí está trooper las herramientas de trooper y trooper max y trooper ergonomic que la verdad están buenas esas herramientas para el segmento que es la verdad es que están buenas tienen buen precio a la gente les ha gustado trooper no lo critican mucho pero se vende mucho entonces aquí ya tenemos toda la línea de herramienta eléctrica de trooper así como elite furios y sif que recuerda que esta línea pues bueno son de los amigos de los propios inversores de furios elite y 6 en vez de 6 es sif que aquí están unos puntos de remate que tenemos toda esta línea para nosotros ya de remate porque ya no la llevamos de línea todo lo que es buriles macho de los cortadores verticales en algún momento de cleveland y greenfield este antes de que estas propias marcas también tuvieran problemas en méxico nosotros serán los distribuidores y se quedó ese inventario bueno pues aquí está la línea de victor y nox que también somos distribuidores hay muchos colores muchas combinaciones aquí aquí es al gusto de pues el usuario final no por eso te ponemos todas estas opciones y algunos otros accesorios de la línea de victor y nox bien pues ya llevamos 13 minutos con el vídeo es que en realidad ahora sí en abril son casi mil hojas de ofertas si escuchaste bien casi mil hojas de ofertas y bueno te recuerdo lo puedes obtener en whatsapp el whatsapp de 55 79 13 47 31 ahí vas a poder obtener este archivo de ofertas y por favor bueno pues este es un vídeo informativo de cada mes cada mes te hago este vídeo cada mes hay se ajustan se quitan se actualizan cambian llegan productos se van productos de la software de las ofertas te recuerdo que nos puede seguir en redes sociales como herramienta eléctrica en facebook en youtube en instagram y en tick tock tratamos siempre de tener diferente contenido en estas redes sociales pero suscríbete suscríbete comparte también el vídeo déjanos un comentario y en facebook siempre estamos activos así se acabó eso es todo entonces amigos ahí están las ofertas de abril nos vemos